¿Qué onda banda? ¿Cómo están? Pues el día de hoy vamos a grabar un chingo de Stump Bike. Estoy aquí con toda esta banda. Y pues la neta, es la primera vez que los invito aquí al canal, entonces yo creo que va a salir algo bueno. Revienten el botón de like si les gusta el Stump. Listo banda, el día de hoy vamos a salir a hacer algo de Stump Bike. Por lo que nos juntamos aquí con la banda que hace Stump. Y por ahí está toda la bola de locos, así que se va a poner chido. ¡Vamos a la policía! ¡Vamos allá, vay, vay! ¡Sí, mierda! ¡Denle, yo pago! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡A la verga, Stump! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Pues listo, anda, se descolgaron como 50 cabrones, no sé cuántos sean. Pero pues bueno, vamos a darle un rato aquí a tomar las calles de Guanatos. Pues va, anda, literalmente tomamos la avenida para nosotros. No sé qué tan bueno sea eso. Y el culo me lo mueve, dice. ¡Preno, freno! Pásate. Saluden cabrones. Salud cabrones. ¡Ja, ja, ja! ¡Woo! Yeah, banda, pues aquí estamos destruyendo las calles. Aquí está el camión de la policía, a ver si no nos lleva a todos. Yo creo que sí cabemos en el camión. ¡Woohoo! 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 esta solo? a huevo, ya llegamos al spot, aqui de Curvita no? buenos tricks eh? a huevo, estan bien loquillos ohhh yeah 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 ¡Gracias! 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 El reto del día es que hagan Stuntbike en esta que usen mi bici para hacer Stuntbike ¿Quién la usa para hacer? ¡No, pues! ¡Arre! ¿Para qué? ¿Dale unos wheelies o para qué? ¡Arre! No, pues a ver yo primero ¡Gracias! Voy a prestar mi bici para que hagan wheelies ¡Aví, aví, aví! ¡Yuuuh! Pues sí banda, muchos han dicho que mi bici es para hacer Stuntbike entonces vamos aquí a ponerlos a prueba ¡Gracias! ¡No puede! ¡Déjale la vuelta! ¡Va! ¡Jajaja! ¡Va! 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 parece que sí se le está complicando un poco hacer esto un bike con mi bicicleta parece que no sé no se deja y nos cuál es cuál es el problema con esa bici bueno bandas es una de las bicis más custom que encontré chequen aquí trae unos vasitos como para la chela después de darle barra de bmx de cuatro piezas una calquita aquí de popeye que está chido también suspensión bueno casi casi todos los modelos de stunt bike traen diablos eso no puede faltar un buen freno en este caso es un freno mecánico pero algo que que la distingue a este tipo de bicis para poder hacer estos willys es que traen el asiento inclinado hacia adelante y bueno nosotros en el bmx lo usamos hacia arriba ellos lo usan hacia acá y supongo que la posición de este asiento hace que cuando hagan los willys puedan mantenerse más tiempo pedaleando supongo más cómodo no y a beach y y ¡Uy! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bravo! ¡Un mil, dos mil! ¡Un mil, dos mil likes! ¡Un mil, trescientos mil likes! ¡Un mil, trescientos mil likes! ¡La situación ya se acabó! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Estuvo aquí chido Conocer a todos estos chicos Que están como Detonando en el stunt bike Por acá, ¿no? Por acá, por acá, por acá Vámonos ya a la casa No sin antes No sin antes tomar las calles Como de costumbre Pues aquí hay que motivar A los chicos para que les sigan dando Toda la banda que quiera Unirse a este grupo De stunt bike Abajo vamos a dejar los enlaces Para que lo chequen Para que se unan al grupo de ellos Y pues para que cada día sean más Salgan a rodar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!